Un saludo especial para todos los suscriptores de entretenimiento y salud, este es un canal donde podrás encontrar las principales tendencias y actualizaciones en todo aquello que hace girar el mundo, ten la certeza de que enfocamos todos nuestros esfuerzos para mantenerte siempre al día. Hoy te presentamos, un novio reconoce que quiere a otra, entonces señala a una invitada y la novia empieza a llorar. En mitad de la ceremonia, el novio hizo público su amor por otra persona, pero convertiría la ocasión en un momento incluso más romántico. El día de la boda es para muchas personas el más importante de sus vidas. Es un día lleno de sentimientos, de subidas y bajadas, amor, risas, felicidad y lágrimas. Pero es también es un día en el que se viven momentos únicos que hacen la ocasión aún más especial, como les ocurrió a Jefferson y Jessica. Pero puede que la declaración de este novio supere todo lo que hayas escuchado nunca en una boda y te haga soltar, también, unas lagrimitas. Esta es la historia de la pareja portuguesa formada por Jefferson y Jessica. Yo he estado en varias bodas y siempre ha sido muy bonito participar de la celebración del amor de la pareja. Las bodas siempre son especiales, todas. Tengo que reconocer que incluso se me han escapado, a veces, algunas lagrimillas. La ceremonia se celebraba con normalidad, hasta que el novio, Jefferson, tomó el micrófono y comenzó a contar algo que nadie había esperado, que quería a otra. Para la pequeña, ver a su madre casarse con el amor de su vida era algo muy grande, pero lo superó el escuchar los votos de su nuevo padre también hacia ella. Jefferson enumeró todas las cosas que haría por ella como padre. Nadie entendía lo que pasaba cuando Jefferson se giró hacia la niña que había detrás. Lo que ocurría es que Jefferson no solo entregaba su vida a la que era ya mujer, Jessica, sino también a Giovanna, la hija de ocho años de Jessica. Giovanna no podía hacer otra cosa que sonreír. Si hubiese podido pedir algo a Dios, hubiese sido tenerte a ti como hija. Sería el padre más orgulloso del mundo por tener a la hija tan bonita, inteligente y educada como tú, declaró Jefferson con lágrimas en los ojos. Te prometo amor y protección, para que nada malo te pueda pasar. Giovanna tomó entonces el micrófono y dio las gracias a su nuevo padre entre lágrimas. Jefferson la miró a los ojos y le dijo que siempre estaría ahí para ella, igual que le había prometido a su madre. Ni Jessica, ni ninguno de los invitados, pudo contener las lágrimas. Muy emotivo. Pocas veces he visto escenas tan emotivas en mi vida. Giovanna puede estar segura de que Jefferson, su nuevo papá, va a estar ahí para ella y para su madre toda la vida. Y este momento va a ser uno de los más bonitos recuerdos para la familia. En el minuto 2 puedes ver este precioso instante. Aunque está en portugués, la emoción traspasa la pantalla. Comparte este precioso gesto de amor con tus amigos y familiares.